Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Desperté muy tarde, de hecho va a ser la 1 Ay, es la 1.25 A noche me costó quedarme dormida, me dormí tipo 5 y tanto a la mañana, casi 6 Y nada, pues me van a acompañar un día conmigo, tengo los ojos hinchados, la boca hinchada Voy a tomar desayuno, un yogur y una magdalena, a mi mamá le dice margarita, no sé por qué Pero son magdalenas Y saben qué, estuve esperando la tormenta eléctrica todos los días No pasó, llovió el puro viernes en la noche Y ahora sí está súper nublado, pero con el aire caliente, como tropical, ¿cachai? Nosotros por eso pensábamos que iba a haber la tormenta eléctrica que está ahí y nos va a pasar chanchos Ya, voy a tomar desayuno, bye Ay, me voy a ir a bañar Ay, voy a prender cáliz con primero Porque, uy, tengo caleta de cosas que hacer Y nada, la verdad es que el día está bastante abochornado Hay como viento, no viento, se ha nublado, se está despejando ahora Miren, les voy a mostrar Miren qué lindo el cielo Se está despejando, sí Bueno, la cosa es que me voy a ir a bañar Porque tengo cosas que hacer como adulto que una es también, ¿verdad? Y tengo que grabar para el canal y seguir trabajando en el proyecto, ¿sabes? Así que nada Ay, no puedo entrar al baño Bueno, de ahí nos vemos ¿La asesina me está contando? ¿Porque está viendo Doble Tentación? Sí Me está contando cosas del reality y yo jamás lo he visto y no lo voy a ver nunca Es como, no, y la Oriana y el otro y yo así ¿Quiénes son? Son como los más populares del reality, ¿cachai? Y por los que siempre se agarra a pelear con todos Entonces ya, pues, Luis se agarró a pelear con la Oriana Pero en realidad la trata muy mal O sea, a mí me cae pésimo la Oriana Pero en realidad la trata muy mal O sea, bueno, ahora al día de hoy no están juntos, ¿cachai? Oye, al día de hoy no están juntos Pero igual es súper grosero con ella Y más encima, por lo que vi en los títulos Va a entrar en gala Ahí se va a armar No sé quién es gala Chiquillo, ya me bañé Así que nada, me estoy preparando Me voy a desenredar el pelito ahora Sé que muchos de ustedes me han dicho Emma, no te desenredes el pelo mojado Me voy a quedar pelada Probablemente quede pelada Porque no conozco otra manera de desenredarme mi pelo Es que el problema es que a mí me duele mucho Y mojado es mucho más fácil Así que nada Voy a desenredarme el pelito Y me voy a preparar para grabar Bueno, chiquillo, vamos a almorzar Ravioles con caca Ah, no, mentira Estamos viendo Amanda Pero yo creo que mi suegro y el Seba Están viendo Amanda No por opción propia Terminé de grabar el video Que va a ir hoy día Y resulta Que hace tres días Que vengo viendo todos los días una araña Donde tengo la ampolleta Y el Seba me dice que no la matemos Porque es una araña tubito Y no es mala O sea, me refiero a que ella come moscas Moscas Y vive como en el hoyo de la ampolleta Donde van los cables La cosa es que se está pasando como de vergas Como que todos los días sale y nos saluda Y ahí está la araña Se los voy a mostrar Nooo ¿Dónde está ahora? Se está metiendo a su casa Ahí no sé si pueden ver las patitas Se me dio a su casa Porque dije que la iba a grabar Molly 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 Ahí está Molly Creo que es una araña de rincón Amor, ya no quiero Ya no le quemo mascota Creo que es de rincón No estoy segura Pero está hace tres días ahí Y vive en ese tubo Sí, no nos ha picado Gracias Molly Molly se está moviendo Molly, mira Entró a su casita No, todavía no Pero está ahí como que Como que no quiere la cosa, ¿no? En mi pieza hay una más grande Ahí se camufló Con mi desorden Molly Tiene guatita Esas son las que más me dan miedo Te imagino una viuda negra Ah, yo me voy a la verga Te imaginas una viuda negra en tu cama Al lado tuyo ¡Vaya! Me vine a trabajar un rato acá a la oficina Creo que al final El Sebastián mató a la araña No estoy segura Me da mucha risa esto Me tienen que verlo La enfocan a ella Lo enfocan a él Ah, no, eso no era Espérenme ¿Qué? Y ahora sí ¿Qué? Lo enfocan a él La enfocan a ella Lo enfocan a él Lo enfocan a él La enfocan a ella Lo enfocan a él Es demasiado enfoque Lo enfocan a él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo cacho que voy a trabajar hasta la... Ninguna... ¿Quién sabe? Voy a tratar de dormirme temprano. Eso es lo que voy a hacer ahora. No sé qué. Sí, no sé qué. Sí, no sé qué. Ah, ya. Voy a tratar de dormirme temprano. Porque mañana es lunes. Y mañana quiero grabar para el canal también. Pero quiero grabar un video como con más contenido. Así que eso. Y tengo que seguir trabajando en el proyecto también. Así que... Nah. Cuando me vaya a costar, un placer. Oye, no. Un poco de sellos, ¿ah? Al día siguiente. Desperté una hora bastante decente. Son... Van a ser las 12. Pero desperté hace como 40 minutos. Así que está dentro de... Del horario, ¿cachai? Voy a tomar desayunos. Y lo que voy a tomar de desayuno es cereal. Pero no sé dónde está. A ver si algún día lo encuentro. Sería muy bacán. Ah, aquí está. Sí. Me encanta el cereal. No, no, no te caigas. Igual me será Luqui. Esto es lo que voy a desayunar. Mientras veo a Mamba. Oye, está buena. La Cecilia leyó el final. Y me dijo que era un final de esos finales que tú decís... ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Así que estoy esperando. Igual falta caleta para el final. Porque voy como en el capítulo 55. Falta mucho. Miren, chiquillos. Seban. Tienen Mario Varacus. Mario Furunacus. ¿Te voy a cortar eso? Sí. La verdad es que lo hizo de broma, no más. Sí, era solo for the lures. De hecho, la mamita pelas completas. A ver, agáchate. ¡Ah, ya! Un Sebastián Mario Varacus. A todo esto, sí estoy despeinada. Está todo asustado. Está como sucia la cámara. A ver, déjenme limpiarlo. Espérame. Voy en el capítulo 69 de Amanda. Faltan más de 100 capítulos. Porque es larga. Tiene 170 capítulos. Lo único que... La asesina me spoileó algunas cosas. Pero dice que el final va a estar muy buenardo. Así que estoy ansiosa porque... Ustedes siempre han cachado que los finales siempre son felices. Y a mí como que me da... Alegría cuando no. No me malentiendan. Me gustan los finales felices, hermosos, todo. Y uno llora y bacán. Pero cuando el final es triste. O cuando el final es totalmente diferente a lo que te esperabas. Creo que me deja un mejor gusto. Como que tú decís... No. Nadie fue feliz. Así que eso. Ya en el rato nos vamos a poner a limpiar. Porque sí. De hecho... La asesina y mi mamá ya se fueron hoy día el lunes. Así que volver con la rutina. Aunque el fin de semana yo trabajo igual. Trabajo igual aunque sea fin de semana. Para mí no hay fin de semana. Ya que estamos siempre acá en la casa. Pues entonces los días son días comunes y corrientes. No hay fines de semana ni nada. Así que eso. Por ahí les voy a mostrar cuando limpio la cocina. Porque está un asquito un poco. Sí. Bueno, bye. Es momento de limpiar la cocina. Porque miren esos platos. Miren todo eso. Así que nada. Voy a limpiar la cocina. Estoy como con sueños, chiquillos. ¿Qué habrá acá? ¿Cuánto que es comida del otro día? ¿Me cargo cuando queda comida? ¿Qué hace, no? Todavía me voy a lavar de esas hueñas. Ya. Voy a lavar y vuelvo. No limpio la cocina tan a fondo. ¿Para qué les voy a mentir? Pero me hice un coca vi. Porque ha pasado hartas horas desde que tomé desayuno. Como cinco. Hora, más o menos. Así que vamos a tomar este coca vi. Mientras veo videos de manualidades. Ay, estoy pasando toda la cámara. La verdad es que me encanta ver videos de manualidades, chiquillos. Yo podría pasar la vida haciendo eso. Estoy viendo a Amanda, pero como que me empezó un poquito a latear. Entonces decidí cambiar la tele un rato. Porque si no me aburro y no la sigo viendo. Probablemente si de la noche siga viendo a Amanda. Ustedes saben. Dos mil años más tarde. Chiquillo, me quedé dormida, ¿verdad, amor? Estaba viendo una reseña de unas cositas. Ay, mi amor. Me acomodé aquí. Estaba descansando un ratito. La cabecita, ¿verdad? Nada, babies. Disculpen lo cortito del video. Apenas pueda. A ver cómo les explico. Este tiempo, como he estado haciendo lo del proyecto. He estado súper ocupada. Sé que no tengo que descuidar tampoco YouTube. Pero hemos tenido muchas cosas que hacer. Entonces apenas pueda sacar todo esto a la luz. Va a volver todo a la normalidad, ¿verdad? Sí. Los quiero mucho, babies. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no olvides compartirlo. Suscribirte al canal. Dejar tu like. Que eso ayuda mucho, mucho, mucho. No nos pagan por si haga por eso. Y nada, pues, babies. Deja lo que quieras en los comentarios. Porque aquí leemos absolutamente todo. Bye, baby, mother fucker. No. Pero corta, pobre. No importa. ¿Ah? Todo quiero ir yo. Terminamos de ir a ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.